Este es un oso polar inteligente distribuyendo el peso de todo su cuerpo para cruzar una fina capa de hielo en su camino. Los osos polares lo logran dejando caer su cuerpo sobre la superficie, extendiendo sus extremidades para deslizarse sobre el hielo en el ártico y no agrietarlo, como le sucedió a este oso tras intentar cruzar esta delgada capa sin la técnica apropiada. Como el peso del oso se distribuye por la superficie, el peso no se concentra en ningún punto y así logra cruzar sin romper el hielo. ¡Qué inteligente! Si existe un animal marino con un gusto desenfrenado por el arte del mimo, ese es sin duda el pulpo mimético. Este amiguito de ocho tentáculos puede imitar a la perfección los movimientos y la apariencia de más de 15 especies pertenecientes a su hábitat, como la serpiente marina, el pez león, el pez plano, la estrella de mar, el cangrejo gigante, el lirio de mar, la medusa, el camarón mantis, entre muchos más. Todo esto gracias a la increíble flexibilidad de su cuerpo y como la mayoría de los pulpos, al asombroso poder de cambiar de color cuando se le apetezca por las células especializadas que tiene en su piel llamadas cromatóforos. Lo que estás viendo es a un grillo acrílido o grillo enrollador de hojas, tejiendo su nido en esta cavidad de esta motocicleta, la cual consideró como una buena madriguera. Es la única especie de grillos que tienen esta facultad de producir seda, así como lo hacen las arañas, por medio de sus piezas bucales, para construir refugios enrollando hojas vivas o secas y uniéndolas con su seda. Este grillo nocturno es conocido también como grillo áspero o raspador, ya que produce un sonido rasposo y nada agradable, que emite para alejar a sus enemigos. Cuando en una telaraña queda atrapada una presa, la araña corre rápidamente hacia ella y la inmoviliza con sus poderosos colmillos o quelíceros, y si es necesario le inyecta veneno. Una vez que la víctima queda inmovilizada, la araña procede a envolverla rápidamente con seda, y para ello se ayuda de sus ocho patas, al tiempo que va secretando hilos de seda, con los que va cubriendo el cuerpo de su presa. Al final del proceso, ésta quedará totalmente envuelta en seda y pasará a la despensa de la araña. Por último, las arañas vierten sus enzimas digestivas sobre sus presas para luego poderlas ingerir, mediante succión, los nutrientes necesarios para su desarrollo e hidratación. Existe un romántico pez artista capaz de construir diseños geométricos de arena para atraer a una hembra. Te presento al pez globo japonés del género Torquigener. Este pequeño amiguito de tan solo 12 centímetros puede pasarse más de una semana batiendo sus pequeñas aletas para crear esta especie de mandala, que puede medir hasta 2 metros de diámetro, y que en realidad es la formación de un nido en el que la hembra, si está satisfecha con el trabajo y acepta al macho, pondrá sus huevos. Una vez que forma el círculo, lo pula estéticamente y finalmente lo decora con trozos de concha y de coral. Cuando llega el momento en que la hembra se acerca al círculo central, el macho se le acercará con movimientos relampagueantes, y entonces ella decidirá. Si finalmente lo acepta, dejará ahí sus huevos y abandona la construcción, y será el macho el encargado de cuidar los huevos durante 6 días. Pero si no lo acepta, la corriente marina se llevará su obra de arte. Dentro de los bosques tropicales del continente asiático, se esconde este pequeño pajarito que tiene una habilidad sorprendente. El denominado sastrecillo común utiliza unas enormes hojas de árboles, fibras de plantas como hilos y su puntiagudo pico como aguja, para coser las hojas entre sí y crear su inusual nido en forma de cúpula. Estos nidos son totalmente imperceptibles si uno no llega a mirarlos con detenimiento, ya que suelen estar ocultos entre las ramas de los árboles, para así evitar a los depredadores. Ver coser al sastrecillo común con gran maestría es una muestra de lo maravilloso que es la naturaleza. Como si fuera un experto albañil, este pájaro construye su nido de forma impresionante, utilizando barro combinados con ramitas y hojas que recoge del bosque. Se trata del hornero, también conocido como pájaro albañil, un ave nativa de América del Sur. Son llamados así debido a que su nido tiene la forma de un horno de barro, el cual al secarse llega a pesar hasta 5 kilos. Estos nidos son construidos en forma de cúpula y tienen una entrada lateral. La cámara interna donde incuban los huevos es lo suficientemente grande para albergar a la pareja y su descendencia.